Siempre hemos dicho que dentro de la Constitución podemos encontrar una solución a la crisis política en Cataluña y que evidentemente también tiene que pasar por el refrendo de la sociedad catalana. Pero evidentemente que es lo que digo, que el problema no es la independencia en Cataluña, es la convivencia.